Dios les bendice, les habla su hermano Goyo, que junto al Sandy, Tito el Bambino y nuestro pastor José Tito Cabán, tenemos el privilegio en el nombre del Señor de presentarles la producción, transformación industrial. A todos esos ministerios que de una forma u otra hicieron este sueño posible, estoy agradecido. Y recuerden que con Cristo no hay nada que perder, más de lo que hemos perdido en las calles. Este es tu tiempo, este es el momento, yo quiero que entiendas que es el tiempo de una transformación. Dios quiere tocar tu corazón, Dios quiere entrar dentro de tu religión, Dios quiere entrar dentro de tu mundo, Dios quiere entrar dentro de todo lo que está a tu alrededor, para poder causar de una vez y por todas lo que tanto estabas esperando. Transformación, transformación. Este es el día, esta es la hora, ¿estás preparado? Es tu día de transformación. Viendo transformado, no se puede andar fronteando, no se puede frontear cuando se están perdiendo los jóvenes en el mundo. Dito el bambino, On Fire Music presentan, transformación industrial. Dios los bendiga, ah, gollo, se metió papá y, eh, Sandy, nos fuimos.